qué tal amigos bueno pues hoy vamos a una presentación especial porque evidentemente lo que tenemos entre manos es una verdadera joya de la ingeniería se trata del turnamen z45 qd novedad 2013 de daigua bueno amigos yo creo que ahora mismo soy la envidia de muchos pescadores porque esto es un carrete que es vamos es una joyita no pesa absolutamente nada estamos hablando de 435 gramos de peso manivela hay por supuesto como montaba su predecesor a nivel a ir el freno q de como no podía hacer de otra manera como toda la gama alta de daigua el sistema de bloqueo de pica obliga a cerrar pica con la mano freno q de bobina de 45 milímetros como todos los turnamen y una potencia de freno de 15 kilos que es una potencia de freno impresionante en un carrete de surcasting y sobre todo en un carrete estamos hablando que es verdaderamente es que no pesa nada vamos es un carrete súper ligero ni que decir tiene que hombre este carrete es para colgárselo una caña en condiciones una caña que sea una caña de alta gama porque la verdad es que lo merece es un carrete muy bonito muy bonito y sobre todo pues como he dicho al principio es una joyería de la ingeniería en cuestión de carrete bueno espero que os guste la verdad que es precioso el carrete y desde aquí desde el Iberpesca os mandamos un fuerte abrazo un fuerte abrazo